Artículo de Alberto Acosta Garbarino, publicado el 9 de junio del 2024, titulado La democracia en peligro. La semana pasada se celebró el 80 aniversario del desembarco de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía, hecho que significó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial y la desaparición del nazismo y del fascismo. A partir de ese acontecimiento, el mundo se dividió en dos grandes bloques ideológicos, la democracia liberal y el comunismo, lideradas por los Estados Unidos y por la Unión Soviética, que se enfrentaron en una guerra fría que en algunos momentos puso a la humanidad al borde de un solo capto nuclear. Este mundo bipolar terminó en 1989, con la caída del muro de Berlín y con la posterior desaparición de la Unión Soviética, dejando a los Estados Unidos como la única superpotencia global. Para algunos se había llegado al fin de la historia, entre comillas, porque había triunfado también, entre comillas, definitivamente, el sistema de libre mercado en lo económico y de democracia representativa en lo político. La certeza de que el libre mercado es perfecto se rompió en el año 2008 con la quiebra del Lehman Brothers y la posterior crisis financiera, que obligó a los Estados a intervenir masivamente en los mercados para evitar una catástrofe similar a la de 1929. La certeza de que el futuro de la humanidad se encaminaba indefectiblemente hacia la democracia se fracturó en el año 2018 cuando la China modificó su constitución para permitir la reelección indefinida a Xi Jinping, convirtiéndolo en un líder autocrático similar a Mao Zedong en la era comunista. La certeza de una paz eterna con democracia y libre mercado terminó de desplomarse en el año 2022 cuando una Rusia gobernada por un autócrata como Putin invadió a Ucrania con el apoyo de una China también gobernada por una autocracia. Hoy, las guerras económicas entre las superpotencias, el nacionalismo y el proteccionismo creciente han puesto fin al sueño americano, entre comillas, de un mundo con un mercado libre global. Pero no solamente la globalización económica se ha truncado. También el sueño americano de llevar la democracia a todos los rincones de la tierra se encuentra en peligro. Se encuentra en peligro por el avance de los gobiernos autoritarios y por la enorme insatisfacción interna para solucionar los grandes problemas de la desigualdad, la inseguridad y el calentamiento global. Lo más grave es que la democracia se encuentra en peligro en el propio Estados Unidos, que es el país con la democracia más antigua del mundo, que desde el año 1978 ha realizado elecciones sin interrupción cada dos años. El país que sigue siendo la principal potencia económica del mundo, con un PIB mayor que el de China e igual al de todos los países europeos juntos y la principal potencia militar con un presupuesto de defensa tres veces mayor que el de China y diez veces mayor que el de Rusia. Hoy este país tan importante se encuentra tremendamente dividido en sus élites, en sus pueblos y en su geografía, con algunos estados muy conservadores y otros muy liberales. La próxima elección presidencial con un Trump procesado penalmente y un Biden con claros síntomas de deterioro físico en una sociedad dividida y fanatizada pone en peligro a la democracia norteamericana. Muchos analistas creen que el riesgo de que el resultado de la elección presidencial del 5 de noviembre de este año no sea aceptado por el perdedor es muy alto, lo que puede llevar a grandes disturbios e incluso a algún tipo de guerra civil en un país donde la mayoría de las personas portan armas. Este mundo más hostil es una mala noticia para el desarrollo del Paraguay, que tiene como una de sus estrategias la de su integración al mundo. Y es una mala noticia para los que creemos que la democracia, con todo su defecto, es el único sistema compatible con la dignidad humana. Y por supuesto, es una mala noticia para Dende que cree en el desarrollo en democracia.